Saludos, bendiciones ricas y abundantes para ti y tu familia, el padre Domingo Vázquez Morales, reflexionando la palabra con un fuerte abrazo, que te abrace a ti y abrace a todos los miembros de tu familia, con muchísima alegría porque el número de suscriptores en YouTube está en aumento, haga usted lo mismo también, suscríbase, el número de visitantes a la página web reflexionandolapalabra.com va en aumento, ya sobrepasa las 30 mil visitas, sigue ahí que vamos bien y usted puede utilizar todo el material que hay ahí, ahí no hay ni derecho, ni izquierdo, ni nada de autor, ni copyright, ni nada de eso, todo es para que lo utilicemos en beneficio de la pastoral y de la evangelización. Vamos a empezar formalmente nuestro programa, estos minutos de reflexión con nuestra oración. Señor Jesús, te bendecimos por tu presencia viva en medio de nosotros, te reconocemos como la luz que ilumina nuestra existencia, el camino que nos conduce a la plenitud y la vida que nos colma de felicidad. Reconocemos que a veces la oscuridad domina nuestra vida y caminamos sin sentido, sin rumbo fijo, llenos de temores y de tristezas. Reconocemos nuestra fragilidad humana, nuestras limitaciones, nuestras oscuridades, nuestra necesidad de luz, nuestra necesidad de ti. Por eso, abrimos totalmente nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, para que nos inundes de tu claridad, de esa claridad admirable, de tu luz resplandeciente, de tu presencia viva. Te pedimos que la gracia de tu espíritu nos ayude a optar decididamente por la luz, para tener vida verdadera, vida en abundancia, vida en plenitud, que la luz de tu espíritu inunde nuestra vida personal, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestras opciones, nuestra conversión, que ilumine nuestra vida familiar, nuestros planes y proyectos, nuestras acciones, nuestras realizaciones, nuestras realizaciones, que ilumine nuestra vida comunitaria y eclesial, nuestro compromiso con la historia, nuestra fidelidad a tu plan de salvación. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor de todos, porque sabemos que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que fue en el programa de la semana pasada o la antepasada que Yoselin se presentó aquí diciendo, y aquí mando yo. Y tengo este libro que se titula a sí mismo, aquí mando yo. Lo escribe Alberto García, es un sacerdote jesuita, muy conocido en el ámbito de la vida religiosa en República Dominicana, editado por Ediciones MSC, la gente de la revista Amigos del Hogar. El libro es un poquito viejo, editado en 1989. Estaba chiquito yo todavía para esa época y chiquito sigo todavía. Como Yoselin utilizó esa frase, quiero compartir con ella este libro para que lo coje en sus páginas y se detenga en algunos temas que le pueden servir para su crecimiento personal. Una alternativa de esperanza. Pasa por aquí Yoselin para entregarte este libro. Gracias Padre Domingo por el tan significativo detalle. Y compartir con nosotros esta tan bella oración para dar inicio a este tu programa, mi programa Reflexionando la Palabra. Ahora quiero dar pulgar arriba a Monseñor Francisco Soria Costa, arzobispo de la Alquidiócesis de Santo Domingo, porque este lunes 15 de marzo cumple sus 24 años de su ordenación episcopal. Pulgar arriba también para los veganos. Están celebrando el aniversario número 29 de la dedicación de su catedral. ¡Felicidades! Padre Domingo, ahora no es tan solo un pulgar arriba. Arriba es un fuerte aplauso para nuestro caldenar Nicolás de Jesús López Rodríguez, al obispo emérito de Santo Domingo y a Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Ellos, el próximo jueves 18, están cumpliendo nada más y nada menos que 60 años de su ordenación previsceral. Confesor Rodríguez, diácono de la Parroquia Inmaculada Concesión en Cotuí, él nos envía el siguiente mensaje. Padre, quiero felicitar al reverendo diácono por esta reflexión sin desperdicio. Dios te siga bendiciendo. Sigo con usted, Padre Domingo. Así es, ahora yo continúo con ustedes. Reitero ese pulgar arriba para Nicolás de Jesús López Rodríguez, para Jesús María de Jesús Moya y también para nuestro arzobispo Francisco Osoria, con sus aniversarios de servicio, de entrega, de disponibilidad y de anuncio de la Palabra de Dios. Nos preparamos para la liturgia de la Palabra de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. El color puede ser rosado o morado. Estamos en la cuarta semana del salterio para aquellos que seguimos la liturgia de las horas. Es el domingo 14 de marzo del año 2021. Quiero compartir contigo las citas bíblicas que corresponden para este domingo. Que Irving con tanto cariño y tanto amor irá escribiendo ahí en pantalla para que ustedes la puedan seguir mejor. La primera lectura la encontramos en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 36, en los versículos del 14 al 16 y del 19 al 23. El salmo es el número 136. Que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti. La segunda lectura la encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 14 al 10. El texto del evangelio para este domingo, te reitero, es el cuarto de la cuaresma. Lo encontramos en San Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 21. Repito el evangelio en San Juan, capítulo 3, del 14 al 21. Haremos una breve pausa, pero no se vaya de ahí, no se mueva, porque retornamos con ustedes. Adelante, señor director. Eres un emprendedor. Eres un emprendedor. Solo te falta dar el primer paso. Ese primer paso es el más importante del camino. Sin dudas, no te va a llevar de inmediato al lugar donde quieres llegar, pero te va a sacar de donde estás ahora. Asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparta tus mismos sueños y que esté ahí para ayudarte paso a paso. Estamos dispuestos a impulsarte. Camina con nosotros. Codo Central, 58 años. Solución a tus iniciativas de vida. Juan nos presenta a Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Él salvó al mundo muriendo en la cruz para resucitar después. Los que creemos en Cristo, tendremos en él la vida eterna. Escuchemos este gran mensaje de fe y esperanza. Acérquese, Padre Domingo, por favor. Aquí estamos listos y con las pilas puestas para compartir el texto del evangelio que corresponde para este domingo, que lo encontramos en San Juan, capítulo 3, en los versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz viva al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta a la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comparto contigo ahora una breve reflexión. Te dejo meditando esta frase. Todos los cristianos estamos invitados a convertirnos en hijos de la luz. Así como en el Adviento tenemos el Domingo del Gaudete, en Cuaresma, el cuarto domingo se denomina Letere. Letere. Así se llamó mi primer correo electrónico, por allá, por el año 90. Letere.com. Alegría. Eso es lo que significa esa palabra, amiga Jocelyn, alegrarse. Alegrarse. Es una invitación a alegrarnos en este cuarto domingo. Es una invitación a alegrarnos. ¿Por qué? Por el amor infinito e incondicional de Dios hacia nosotros. Alegrarnos. Gratis. Yo no sé por qué la gente dice se le quiere de gratis. Se le quiere gratis y ya es suficiente con eso. Le quiero gratis a cada uno de ustedes. Alegrarnos por ese amor incondicional de Dios nuestro padre. Y con ese mismo amor que Dios nos ama, debemos amarnos también. Nosotros, Jocelyn, los unos a los otros, como dice el Evangelio. No como lo entendió nuestro amigo Tres Patines en la tremenda corte, que se amen los unos a las otras, que es lo correcto. Ese amor carnal los unos a las otras. El amor nuestro humano es fraternal. Es más amplio que ese unos a las otras. En torno a esta idea giran las lecturas de este domingo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Juan 3 16. Tú sabes cómo me aprendí yo ese versículo bíblico. Iba en un barrio en Guayama de Puerto Rico. Por una calle en un vehículo. Yo lo iba manejando y en una iglesia. Así se llamaba Iglesia Juan 3 16. A mí me llamó mucho la atención el nombre de esa iglesia. Cuando llegué a casa. Busqué el texto San Juan a ver qué era lo que decía Juan 3 16. Tanto amó Dios al mundo. La primera lectura nos muestra en acción el amor de Dios que provoca la liberación de los judíos desterrados en Babilonia. Para así suscitar en el pueblo el arrepentimiento y la conversión. Conversión. Por eso el lema para este mes. Conversión personal y pastoral. Mejor dicho el valor. Conversión personal y pastoral. El lema sí. Conviértanse y crean en el evangelio. Conviértanse y crean en la buena nueva. Como aparece en la guía. En Marcos 1 15. Creer en el evangelio. Por su parte. La carta a los Efesios. Resalta. Cuán grande es el amor de Dios. Que no se fija. En nuestras flaquezas y pequeñez. Que no se fija. En nuestras debilidades humanas. Dios. Rico en misericordia. Por el gran amor. Con que nos amó. Estando nosotros muertos. Por el pecado. Nos ha hecho vivir. Con Cristo. El tiempo de cuaresma. Se caracteriza. Por resaltar. El aspecto. Del pecado. Y su castigo. No solamente a bichuelas con dulce. No. Es más que eso. Sin embargo. En este cuarto domingo. De cuaresma. No se recuerda. Una vez más. Que nuestra fe. Se basa. En una buena noticia. Se le volvió la boca agua. Aquí a Yoselin. Cuando hablamos. De habichuelas con dulce. Una buena noticia. Es lo que significa. La palabra. Evangelio. La buena noticia. Del amor de Dios. La buena noticia. Del amor de Dios. Una vez. Fui yo. A una tienda. No voy a mencionar nombre. Por asunto de publicidad. Y. Todas. Las cajeras. Su mayoría. Eran mujeres. Estaban disfrazada. Con este asunto de. Estados Unidos. De Halloween. Menos una. Y. Yo quise hacer la fila. Con aquella. Que no tenía. Eh. Disfraz. Y le dije. Que porque ella no tenía. Yo soy cristiana. Y pensé. Que pertenecía. A alguna iglesia evangélica. Y de que iglesia. Me sé. De la parroquia. Eh. Se me olvidó. El Espíritu Santo. Parroquia Espíritu Santo. En Villamella. Ah. Que bien. Es católica. Mira. Yo soy sacerdote. Ah. Pero usted no me ha dado la bendición. Padre. Tú no la has pedido. Y usted no me ha hablado de Dios. Aunque sí. Usted me saludó. Me trató con cariño. Me. Me dijo. Qué hermosa. Te ves. Ya. Con todo eso. Pues. Hay un piropo. Y está hablando de Dios. Nosotros. Como cristianos. Amiga Jocelyn. Amigo Irving. Amigo. Amiga televidente. O televidenta. Así se dice. Nosotros. Debemos. Reconocer. Al igual que el apóstol Pablo. Que todo. Es don de Dios. Y no mérito. Alguno de nuestra parte. Todo lo que somos. Nuestros dones y talentos. Nuestros carismas. Nuestra capacidad de darnos y de amar. Es un regalo. Es un don de Dios. Y nuestra mayor gratitud. Es responder con generosidad. Y con fe. Dedicándonos. A las buenas obras. A la verdad. Que el Señor. Nos ha encomendado. Hemos escuchado en la primera lectura. Como el pueblo peca. Al romper. La alianza. Con Dios. El libro de las crónicas. Interpreta. Los males del pueblo. Su destrucción. Como pueblo. La deportación. A Babilonia. Etcétera. Como consecuencia. De su. Infidelidad. A la alianza. Israel. Se olvidó. Con frecuencia. De Dios. Y se fió. De otros valores. De valores. Humanos. Haciendo de ellos. Sus dioses. Observe. Visite las casas. Hoy día. Muy bonitos cuadros. Muy bien adornadas. Y usted no encuentra. Un crucifijo. Por ningún lado. Quieren eliminar. El crucifijo. De las escuelas. De los centros educativos. Qué está pasando. Con nosotros. Nos estamos olvidando. De esa. Alianza. Con Dios. En nuestra historia. Personal. Y comunitaria. Analice. Su historia. La mía. Se remonta. A los últimos. Veinticinco años. En mi ordenación. Presbiteral. Los demás. Fue. Preparación. Para. Para esto. Sabemos. Que existen. Momentos. De debilidad. Y alejamiento. De Dios. En varias ocasiones. Quise. Preparar la maleta. Para dejar el seminario. La vida religiosa. Pero siempre había. Alguien. Tú puedes. Un impulso. Eh. A veces. A veces. Olvidamos. Nuestro compromiso. De vida. Según. El evangelio. Y damos. Prioridad. A otras cosas. Y dejamos. A Dios. De lado. Cuántas personas. Se van. De fiesta. Y de parranda. El sábado. De la noche. No pueden levantarse. Temprano. Para ir a misa. Cuántas personas. Se olvidan. Ese compromiso. En una familia amiga. Que tienen dificultad. Para asistir a la misa. El domingo. Porque. Es el único día. En la semana. Que le llega el agua. Y tienen que. Estar. Como familia. Pero es muy bonito. Porque están. Como familia. Los dos. La pareja. Y los hijos. A veces. Envolucrados. En ese. Asunto. De buscar el agua. Y el agua. Es vida. Pero junto. A esta condición. De pecadores. Está. Yoselin. El amor. Gratuito. Y el perdón. De Dios. Que son. Más grandes. Que nuestras. Debilidades. Que nuestra. Flaqueza. Y nuestra. Pequeñe. El evangelio. Nos narra. El encuentro. De Jesús. Con Nicodemo. En la misma. Sale. A relucir. Una idea. Central. La luz. Cristo. Es la luz. El que sigue. A Cristo. No anda. En tinieblas. Este símbolo. De la luz. Como también. La serpiente. La cruz. Lo tenemos. Que relacionar. Con la celebración. De la vigilia. Pascual. Para allá vamos. Usted tiene ya. Su. Ha pensado. En la vestimenta. Que se va a poner. El vestido. El pantalón. La blusa. Que se va a poner. El día de la vigilia. Pascual. Ya yo sé. Yo tengo incluso. Mi casuya. Ya preparada. Nuevecita. Para. Para esa fiesta. Que me la regaló. Por motivo. De mi aniversario. La gente. Del taller litúrgico. Azul. Cielo. O cielo azul. Entonces. Vamos. Camino. Hacia la Pascua. Vivimos. Para esta noche. Decía. Charlie. Rodríguez. El beato. Puerto. Riqueño. Para mí. Para nosotros. No sólo. Cristo. Es luz. Sino. Que todos. Cristianos. Estamos. Invitados. A convertirnos. En hijos. De la luz. Actuemos. Usted. Y yo. Como hijos. De la luz. Bautizados. El día del bautismo. Se encendió. Una luz. Una vela. Y yo le entrego. Esa vela. A los padres. A papá y mamá. Si el niño. Es muy chiquito. Muy pequeño. Para que. Le recuerden. Que. Deben caminar. Como hijos. De la luz. Que usted. Y yo. Querido hermano. Hermana. Seamos luz. Y tengamos. La valentía. De andar. En la luz. Sin temor. Ni vergüenza. Porque hacemos. Lo que. A Dios. Le agrada. Que Dios. Llene de paz. Tu casa. Y te colme. Con su alegría. Y con su felicidad. Te dejo ahora. Con la renovación. Carismática. Católica. Y. Enrique. Félix. Con el lema. Y el valor. Del mes. Adelante. Señor. Irving. Estamos en febrero. El valor del mes. Es justicia. Y para que lo retengas mejor. La renovación. Carismática. Católica. Dominicana. Me lo viene a decir. Cantando. Reina. De virtudes. La justicia. Es. El que no la ejerce. No es hombre de fe. No teme al futuro. Vive satisfecho. Quien practica la justicia. Y el derecho. Un pueblo. Discípulo. Misionero de Jesucristo. Que acoge y vive el reino de Dios. En conversión permanente. Acojamos y vivamos el reino de Dios. En permanente conversión. Hemos llegado a la parte final de este subprograma. Reflexionando la palabra. Sin antes recordarte que nos puedes seguir cada viernes. De 10 a 11 de la mañana en Radio María. Cada viernes de 9 a las 9 y 30 de la noche. En Televida. El canal 41. El canal católico de la familia. En Teledimensión. A las 7 de la mañana. En el canal 10. En Enriquillo. En Telesur. Canal 10. En Las Matas de Farfán. A las 2 de la tarde. Y el domingo. En La Voz de María. Un toque de queda. A las 7 de la mañana. Y en TV Cotuí. A las 9 y 30. Ahí estamos. También. Búscanos. En las redes sociales. Domingo Vasquez Morales. Reflexionando la palabra. En YouTube. Reflexionando la palabra. En Twitter. Instagram. En Facebook. Y donde quiera. Ahí está. Nuestro correo electrónico. De Vasquez Morales. Arroba Gmail. El punto com. Y nuestro WhatsApp. Ocho veintinueve. Seis nueve cuatro. Diecinueve cuarenta ocho. Un poquito rápido. Porque me están haciendo seña. Que el tiempo termina ahí. Regálame treinta segundos. Usted puede. Suscribirse a nuestro canal. Visitar nuestra página web. Reflexionando la palabra. Punto com. Usted puede. Ser parte de esta historia. Orando por nosotros. Haciendo. Una aportación. A este programa. Enviándonos. Un donativo. A la cuenta del Banco Popular. Veintiséis. Veintidós. Ocho cinco. Ocho. Y en la COP central. En el número uno. Ocho. Ocho nueve. Con nuestro. R.N.C. Cuatro treinta. Cero siete. Ocho siete. Cuatro tres. Me despido. Dejándote la bendición. Y que el Dios de la vida. Y de la paz. Te cubra con su bendición. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana amigos. LOS Esteban. Tez. Y de nuevo. VENO. No, no. Piñatios.